Con discursos de unidad, amor al país y la reconciliación entre los bolivianos y las bolivianas, celebramos los 451 años de la primera fundación de Cochabamba como Villa de Oropesa. Civismo, historia, cariño, ofrenda floral, sesión de honor y el traslado de la urna con los restos de Jerónimo de Osorio fueron los elementos que formaron parte de los actos para celebrar la primera fundación del valle más hermoso de Bolivia. El Consejo Municipal de Cochabamba informa.